Sin subtítulos 92.5 Reuniciense La rompe Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Y estamos con Juan y Massi sentado acá en la mesa Te veía ayer, te vi en la televisión pública, ayer estuviste Así es A la tarde con Laura Ascurra, que nos damos un saludo Nos escucha siempre Laura Y La carpa invisible, familia de circo Bueno, Liro te quería preguntar Que cuentes un poco de qué trata la película Y después de eso, que nos cuentes tal vez un poquito Cómo te surge a vos, tal vez como realizador Hacer una peli O hacer esta peli en realidad Bueno La película es una historia de amor De una familia de cirqueros Del barrio de Mataderos Estoy lejos del micrófono ¿Va de nuevo? ¿Repito eso? No, no, se escuchó, se escuchó Está bien No retan si no Julieta Entonces, en principio me llamó mucho la atención Un circo dirigido por un ciego Entonces ese fue el punto de partida Dije, tengo que contar esta historia Y cuando empezamos con el proyecto Eso fue en febrero del 2008 En junio estábamos grabando unas entrevistas Que, digamos, iban a ser la base Digamos, de los temas a desarrollar en la película Y Julieta nos dice que está embarazada Entonces iba a hacer telas Y trapecio Embarazada Embarazada de 7 y 8 meses Entonces salimos antes de que saliera el subsidio del Inca Como pudimos a grabar esa primera temporada Claro Porque eran unas imágenes que suponíamos que irrepetibles ¿No? O sea, una Sí, 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 no, es algo común Además, tela y trapecio Que son actividades que son riesgosas Digamos, porque cualquier mal paso Este, te cae eso Pero se repitió Al año siguiente fuimos entonces El proyecto que era de 5 semanas Terminó siendo de 5 años Porque al año siguiente fuimos a grabar las funciones Con la bebé incorporada a la función Y resulta que Julieta Margarita, la payasa Margarita también Había quedado embarazada junto con Julieta Julieta dice que son dos personas distintas Este Ella estaba embarazada de Dionisio Así que seguimos un año más Para registrar a Dionisio Incorporado a la función Y al año siguiente ya tenían un número Los dos bebés juntos Bien Y ¿Se llama Los Magotes? ¿Se llamaban así? Yo son Los Magotes ¿Y por qué? Bueno, esto no sé si se puede contar ¿Por qué quedó ciego Pablo, digamos? O sea, ¿eso fue un ACV que él tuvo? ¿Esto es verdad? ¿Tuvo un ACV o una complicación y quedó ciego? Él tuvo Culebrilla Que es el Herpes Zoster Y cuando se combina Este Con una baja de defensas Este Te puede atacar En este caso Le comió el nervio óptico Hay una posibilidad Creo que una en cien mil O en un millón De que eso derive En algo tan grave Pero él siguió Siguió queriendo Laborar en el circo Y seguir dirigiéndolo Digamos, ¿no? En ningún momento pensó Digo, pues también Es rica la historia Desde ese lugar, ¿no? Claro Esa fue una de las preguntas ¿No? Yo le decía ¿No se te borró el rígido? Digamos, cuando uno Sufre una situación muy traumática Mi viejo le digo Murió cuando yo tenía ocho años Yo no tengo imágenes Digamos De lo que hacía con él De jugar a la pelota O sea, creo que las imágenes Que tengo en realidad Son fotos Que vi después Pero digamos Uno Para defenderse Digamos Del dolor Borra Entonces te borró el rígido Y dice Mirá, no tuve mucho tiempo Digamos, quedé internado Tuve la CV Me desperté Estaba ciego Y mi mujer me dice Que tenemos un circo Y que depende De ese laburo a la gorra Este Que hagamos la temporada Que empezaba en un mes Que vivamos Que tengamos para comer El año siguiente Y entonces le dije Sí, vamos, vamos, vamos Tenemos muchos números Este Y bueno Al mes estaban Haciendo temporada ¿Y la película es Filmaciones de estos cinco años? Porque dijiste que empezaste En 2008 Cuando Vos los conociste antes En Aguas Verdes Acá en la costa, ¿verdad? Acá en la costa Era un circo de Se podía ver cuando uno Iba a vacaciones ahí, ¿no? Así es Y En la temporada en Aguas Verdes Están desde el primero de enero Hasta que los pibes Empiezan las clases Ok Y vos lo viste Y son todas las temporadas Hasta el 2012 Hasta el 2003 O sea, son varias temporadas O hay partes del documental Que estás en la vida de ellos Más metido en lo Tal vez lo cotidiano No, no en el laburo La estructura La estructura de la película es La película empieza con la función De ellos Y termina con la función Y la función es interrumpida Para contar su historia Ajá Este Y básicamente Y básicamente, digamos Cómo se la lleva Pablo Este Con dirigir el circo Y con la vida cotidiana ¿No? Con la ceguera Tiene Tiene, digamos, mucho más trabajo Adelante En el sonido Para que suene Como escucha a él Tomás El tráiler también Exactamente Para ver más o menos Más o menos cómo va la película Está el tráiler Está la página del director Y está la página de la película Para que le den me gusta Y se informen un poco más Sobre cuando la pasan Del Facebook Listo Bien Juan, te hago una consulta La peli entra, digamos, entonces En lo que es por ahí Una categoría de documental Por decirlo de alguna manera Sí O no Es un documental En el sentido Digamos que es una Digamos que es un registro De una De una familia real Yo no me atrevería a decir Que es un documental En cuanto a la Por ejemplo La definición de Punto de vista documentado Por eso, digamos La película está presentada Como una película De Juan y Masi Película En el Como sinónimo, digamos O el uso de la palabra La película Cuando dicen Se comió una película O sea, la película Es la película Que yo me comí O sea, la película Que yo decidí contar No es un punto de vista Documentado O sea, no es la Es la historia Que vos quisiste contar Digamos Así es Y desde el Inca ¿Cómo fue el Vos ya tenías El proyecto aprobado? Nosotros nos presentamos A concurso En diciembre del 2008 O sea, ya Como me contaste Primero arrancaste Por esta situación Del embarazo Arrancaste a filmar Sin el subsidio Sin saber Si te iban a subsidiar Y después vino el subsidio O después vino el proyecto Exactamente Así fue O sea, nos presentamos Primero Pero, digamos Lleva un tiempo Se fue postergando Por, digamos Por distintos motivos Sí Yo soy docente De la escuela De la escuela De la escuela Del Inca Del Inca Y entonces Bueno, salimos así Al principio Y después Fuimos cubriendo Los baches Y deudas Y ves como Hay como Bastante, ¿no? Cine documental nacional Está saliendo últimamente Mucho, por ejemplo Ahora tenemos No sé, el estreno Bueno, justo ahora La de Kirchner esta semana Pero hay un par de documentales Más argentinos Y vienen estrenándose Eso está tratado En un Esto que me preguntabas El documental Sí Por ejemplo Está un poco Además de la historia De la que ya hablamos un poco Sí Hay como un subtexto Que refiere al cine de autor O a lo que se dio en llamar Nuevo cine argentino Y esto que vos decís Que hay como un auge Del documental Y lo que se plantea Hay una escena Que estamos comiendo Que debería Que es un backstage Y que debería estar fuera De la película Y no dentro Justamente porque Digamos Tanto los límites De lo que es el documental Están cuestionados ¿Vos te mostrás En la película? En alguna escena Aparece una escena De un backstage Donde estamos debatiendo De arte y de cine Con los protagonistas Con los técnicos Etcétera Que debería estar fuera Supuestamente Y está dentro También está un poco Cuestionado el concepto De verdad ¿No es cierto? La idea O sea La gente sabe Que los multimedia Mienten Pero Ahora cada vez más El documentalista Que labura pulmón Sin cobrar un mango Durante cinco años Dice la verdad Y en realidad Eso no es así Digamos Todo es un punto de vista No hay verdad Todo es un punto de vista Entonces eso es un poco Entonces eso es un poco También el subtexto De lo que plantea La película Dejar en claro Que es un punto de vista Así es Incluso Cuando ellos Explican Digamos Cómo se produjo La ceguera de Pablo Este Es en una entrevista Es una entrevista Que está interrumpida El recurso El recurso Del montaje Que no O sea Si vos Pegas una imagen Con otra Hacés que asocien Una tercera Digamos Que cada uno Digamos Asocia lo que quiere En este caso En el caso De esta entrevista Ni siquiera La imagen Está pegada Con otra Son ellos mismos Que siguen hablando Pero separados Por un 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 segundo de negro Si Y bueno Cuando la vean Van a ver que Al final la culpa La tuvo El No se sabe Cada una puede tomar Que lo recibió Le dio corticoide Puede sacar su conclusión Digamos O el gobierno De la ciudad Que le paga poco A los docentes Porque en otro momento Dicen nosotros Estábamos muy estresados Porque tenemos que dar Muchas horas Porque laburamos Cobramos poco Este También ese recurso Está puesto En un momento En la película Ellos viven En mataderos En frente de la cancha De Chicago Acá no más Y entonces Son fanáticos De Chicago Los magotes Pablo Cuando era Muy niño Jugó en las inferiores De Tigre Ajá Y Ustedes se acuerdan Que Chicago y Tigre Sí, sí Tuvieron un episodio De violencia No, no Pero básicamente Uno de los dos Se quedaba en la O sea No podía haber dos amores Él en ese momento Tenía dos hijos Este Se pregunta Hoy es sábado Dónde están los chicos Sale a la calle A buscarlos Sí Y este Imagínate Cuando él le grita A sus hijos Este Con unos padres Buscan preocupados A sus hijos Este Ya nos ponemos locos Imagínate Para alguien Que Los llama Y la respuesta Es un Silencio Y negro ¿No? Sí, sí, sí Entonces esa imagen Está pegada Con los sucesos Del enfrentamiento Ah, ok Y entonces Algunos espectadores Digamos De los que Vieron la película Ya asocian Que eso sucedió En el mismo momento ¿Sí? Ah Que cuando él sale Se están produciéndolo Simplemente El montaje otra vez La top Claro Con evidencia Digamos Cómo el montaje Hace que le Inferir Una conclusión Que tal vez no es verdad Bueno Ahora vamos a ir a Seguimos con Juan y Mase Que está sentado acá en la mesa Hablando de la carpa invisible Vamos a ir a un tema Después del tema Venimos con los estrenos de Flor Que nos cuenta Más o menos Cómo viene la taquilla Que vino ayer En realidad El tema ¿Cuál sería? Lilo Vos me tendrías que comentar Bueno La recordamos a la gente Que estamos con Juan y Mase El director de la carpa invisible Familia de Circo Que se estrena la semana que viene Y no sé Digamos Juan Si nos querés decir Las alas Las alas Si nos querés decir El Facebook de la peli El Facebook de la peli Es la carpa invisible Familia de Circo Las alas Es Digamos La primera semana Del 28 Al 3 Están en el Gomón Creo que el 4 Sube a El arte cinema Y en Rosario Estrena En el cine Arteón El 3 de diciembre Y después se va escalonando Digamos A lo largo de Digamos Del Verano Hasta marzo Que se lanzan Todos los espacios Inca del país Que son como 25 Ok O sea que a partir del 28 La pueden ir a ver Al Inca Ahí en En plazo del congreso Vale 8 pesos Estudiantes Pagan 6 Jubilados 4 ATUPCN Bueno Maestro y Suter Todos esos sindicatos 4 pesos también Tienen descuento Bueno igual 8 pesos La verdad que no No es para nada caro Te podés comprar una polenta Con 8 pesos Bueno vas al cine Y ves la película Sin subtítulos En tu idioma Sin subtítulos